de este lado tenemos que tomar medidas, ayer el ministro de defensa recorrió la frontera, ese recorrido estuvo acompañado de una muestra de músculo de todo lo que contamos con este lado para salvaguardar nuestra zona fronteriza, esa línea que tenemos en Dajabón, que ha sido la que más intensa ha estado en los últimos meses, pero también el presidente de la república lanzó ayer el proyecto La Frontera Cambia y en ese proyecto anunció, es un programa se llama Mi Frontera RD, que las inversiones en los dos últimos años en la frontera se incrementaron en casi un 82%. Vamos a escuchar la parte de la situación actual, señor director, con todo el recorrido militar en la frontera y luego lo positivo de las inversiones que anunció ayer el presidente Luis Abinader. También tenemos las unidades blindadas aquí, el ejército tiene sus unidades blindadas aquí, las unidades nuevas que ha adquirido el ejército. Yo espero que con esos problemas que están pasando allá en Juana Méndez, que esto se mejore porque el mercado está totalmente en el suelo. Todo, todo lo que pasa en Haití, aquí a nuestro mercado binacional, que es un mercado que tanto es de ellos como de nosotros, porque ellos son los que compran y nosotros somos los que les vendemos, nos afecta un 100%. ¡Que se vaya! Están matando demasiada gente en Haití. Ya yo he escuchado a muchas empresas para invertir en PEDNA, pero también que se van a desplazar a Bajabón, a Montecristo y a Montecristo. En Montecristo ya se concluyeron con estos incentivos dos hoteles. Son diez resultados que están logrando que esas provincias pasen de territorios olvidados a territorios priorizados y de territorios en los que solo se respiraba pobreza a unos que generan riqueza y esperanza. Mira, la verdad es que los presidentes cuando hay campañas electorales se ponen creativos. Porque esto ahora del plan Mi Frontera RD, bueno, esto surge ahora. Esto no se sabía que había un plan que se llamaba Mi Frontera RD desde el año 2020 hasta ahora. Y entonces ahora finalizando un periodo electoral, parece que se le ocurrió al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo compilar todo lo que se ha estado invirtiendo en la frontera, hacer una contabilidad de eso y bueno, hacer un acto para anunciar que esto corresponde a un plan. Pero fíjense que las tres principales obras de esa inversión a que hace referencia el gobierno actual, una de ellas es el proyecto Cabo Rojo de Pedernales, que es una continuación de Estado, un proyecto que se viene desarrollando desde hace incluso décadas en cuanto a lo que tiene que ver con el asunto judicial para recuperar los terrenos, luego el plan Máster que se anunció cuando ya se habían recuperado los terrenos en el gobierno pasado y ahora obviamente la continuidad. La otra es la presa de Montegrande, que también es de continuidad de Estado, una obra que se está construyendo desde hace muchos años, desde gobiernos anteriores. Y la otra es el proyecto de Montecristi, de desarrollo energético de Montecristi, que si bien son obras importantes, de gran magnitud, esas son las más grandes, no son obras que tienen un impacto inmediato y que tampoco son obras que de inmediato te van a tocar a la situación económica que se vive en la frontera. O sea, las obras que necesita la frontera son obras más enfocadas en las comunidades que residen, en las personas que residen en esas cinco provincias que colindan con Haití, a los fines de mejorar la condición de vida. Todavía esas grandes obras no mejoran la condición de vida de los residentes de la frontera. Por eso tenemos tanta inmigración desde la frontera hacia la capital y otras ciudades, incluso la provincia de Altagracia, que tiene un gran potencial o un gran desarrollo turístico. Esos 12 mil millones de los que habla el gobierno que se han invertido en la frontera, digamos, eso habla bien, porque siempre una inversión en un sector verdaderamente empobrecido como la frontera, algunas de las provincias de la frontera son de las más pobres del país. O sea, eso siempre habla bien, sobre todo tomando en consideración uno de los planteamientos que esgrimía el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo prácticamente al final de su intervención en el día de ayer, que pese a lo que se ha hecho hasta ahora en la frontera, todavía hay mucho pendiente en todas las áreas, en educación, en salud, en pobreza, y es a eso a lo que hay que ponerle atención, a lo que aún queda pendiente en esta zona, porque es bastante. Bueno, vámonos a una...